honrar, conmemorar a las culturas ancestrales, tenían museos, también tenían zoológicos, con animales de toda Anáhuac, así como también este entorno cultural representado en estas piezas, donde podemos identificar estilo tetihuacano en la parte superior y también culturas de mezcal. Ofrendas de este tipo se han encontrado en el Templo Mayor, el Chacuali, el Teocali de Tenochtitlán, de toda la Tenochtitlán, la Anáhuac, y gracias también a esto hubo influencia, hubo intercambio, aquí podemos identificar una de estas ofrendas con rasgos, con piezas de este territorio de mezcal, como es el caso de esta representación de Hecatl en piedra verde, y estos elementos en la parte inferior, también con representaciones de deidades, y aquí va a aparecer un artefacto de medición del tiempo, y estas representaciones también, en piedra verde, destacado, el trabajo en estas piedras, la lapidaria es muy destacada en ese sentido. Aquí vemos otra máscara, también semejante a la que vimos en primera instancia, donde también podemos encontrar esa alusión al signo Ic, o del viento, del espíritu, y esta obsidia con sus orificios en ojos y boca, inclusive podemos apreciar puntitos, orificios, perdón, que nos sirven también para, en este caso, tener un uso ritual, para facilitar la respiración y también colgarla, ¿no?, colocarla. En estas imágenes podemos apreciar la influencia también de rasgos, de esa escultura tolteca, Shikuko, Shikukotitla, apreciamos también en el personaje de la derecha, estos ojos con ese estilo, en esa representación, pero también la reminiscencia originaria con estas fauces, ¿no?, también que nos remiten a estas culturas olmecas, y el gesto manual también destacado, ¿no? ¿Qué tal la pieza de la parte de su lado izquierdo, con este personaje misterioso, profundo, con esos rasgos apenas marcados? Y como veíamos también en nuestras láminas de texto, estas descripciones de maquetas o de templos, así denominadas, ¿no?, también este personaje con esta alusión, aquí podemos apreciar también esta exposición, con cierta influencia triotihuacana, y esto, ¿a qué se debe?, pues como vemos, ¿no?, Guerrero es una zona de paso, es una zona fértil, con abundantes yacimientos minerales, de piedras verdes, de basaltos, de jades, incluso palata, oro, cobre, zinc, en fin, ¿no?, varios minerales que propiciaron este intercambio. De productos. A ver, esta imagen realmente asombra, ¿no?, este, como esta simpleza, si así le llamamos, o este grado alto de abstracción, transmite una sensación profunda, ¿no?, reflexiones en buscar esos, esa mirada, esa, o los rasgos, les llevan a apreciar otros, otros detalles, también, representados en estos elementos, ¿no?, que hace, su mirada está en otro plano. Estos son hallazgos recientes, representaciones de personajes en este trabajo lapidario, destacados en estos años, en forma de colo, de curvas, y también este tipo de ofrendas, ¿no?, en las cuales se puede apreciar este pigmento rojo, que era también muy valorado desde las culturas olmecas, así denominadas, de estas culturas madre originaria. esta sustancia en color rojo tenía un carácter divino, ya que su producción implicaba un proceso de transformación bastante sofisticado, no era tan fácil colocar estos pigmentos, sin embargo, ¿con qué finalidad se cubría de rojo, tanto a las representaciones de estas ofrendas simbólicas, como distintos personajes que hay evidencia, ¿no?, como el caso de Pacal, allá en Palenque, y las distintas tumbas o entierros que se han encontrado también en el hermano estado de Oaxaca, Mitla, en Montalban, y nos remite a esta relación simbólica del color rojo, con ese lugar del este, que tiene este color rojo, el cual habla de la vitalidad de este punto donde busca el sol, y ese sol con la intención de iluminar y de conducir un intento de permanencia eterna, entonces, bueno, ahí vemos una representación simbólica de este personaje, con un tamaño proporcional mayor a este, destacado su gesto, ¿no?, también, manual. seguimos, ese también es muy semejante que vimos acompañado de otros cuatro elementos, con esa mirada, esa nariz y esta alusión a esta boca, se gesto de cruce de manos en un tratamiento delicado en estas manos, haciendo misión al hacer, al actuar, al crear, y la representación de los pies, ¿no?, que también llama mucho la atención. Estas son obras maestras también de esta cultura de mezcala, en la cual podemos también contemplar esta integración, ¿no?, con ciertos rasgos en que yo digo acá, pero también rasgos, las tortecas y las fauces, también con este estilo Olmec. Entonces, aquí se dio una fusión de estilos, el tratamiento que se le dieron a estas piezas, asombra por su calidad, de hecho también vamos a ver algunas piezas más adelante, que muestran que justamente materiales extraídos del estado de Guerrero, se llevaban hacia otros territorios, pero bueno, siguiendo con este recorrido, vámonos hacia esta imagen, y vemos una representación semejante, aquí ya va con más detalle, donde se aprecia la entrada a este templo, en la cual hay un personaje, en la parte media, vemos los escalones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y se encuentra el piso ya del templo, seis columnas, y la techumbre. Ese tipo de maquetes de representaciones, pues son también características de estas culturas de mezcala, y se asombra por el impacto que tienen, y nos muestra también una referencia a este entorno de vida, a este entorno en el que estas culturas se desarrollaban. así que seguimos con otra maqueta, aquí vemos también a disposición, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y la base de este templo, y otro personaje, resguardando el acceso, cuatro columnas, dos en cada costado, y en la parte superior, y este elemento, que sirve como, también, decoración, y nos hace alusión, también, esa conexión de estos, tres niveles, el midland, ascenso en el Taltipac, el lugar en donde, los, humanos, desarrollamos nuestra existencia, y también el topano colocado en la parte superior, en este, en estas representaciones del templo, que también aluden a este templo, que somos nosotros, ¿no? que en nuestro cuerpo, es este templo que, nos permite, también, integrarnos con este, ¿no? este, en Ikanash, nos está aquí, ahora, integrando el arriba, el abajo, en el centro, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestra acción, y esta otra, eh, representación, también, destacada, eh, que, llama, mucho la atención, por el tratamiento, de esta piedra, eh, ubicar también, estas, estas esteras, eh, en la parte media, pues podemos apreciar, bueno, estas columnas, que lo acompañan, pero en, el interior, apreciamos estos cargadores, ¿no? semejantes, que se encuentran en las culturas, eh, denominadas, toltecas, que bueno, son, eh, Xicotitla, es donde están los atlantes, estos soportes, estos cargadores, del, del cielo, del cosmos, eh, y en la parte superior, pues coronados, por estos, eh, eh, elementos, que nos saludan a estos ciclos divinos, ¿no? También, eh, con esa relación, eh, trapezoidal, también alusiva al ciclo, en los tiempos, los ciclos divinos, que son, soportadas por los cargadores, en este desarrollo, para, eh, conectar, integrar, este espacio, eh, sagrado, de, eh, de vida, con esto, terminamos este, este recorrido, por, estas piezas de mezcala, para irnos, a una, eh, a un vistazo, eh, interesante, por, eh, elementos, ¿no? Que ya vimos ciertas referencias, con, eh, semejanzas, con otras culturas, las vamos a identificar, también, en otras representaciones, de cerámica, y otros elementos, ¿no? Como es el caso, de estas, eh, de estas piezas, esperamos, eh, eh, en sagrado, como estas representaciones, de rostros, ¿no? Estas son de culturas, del golf, aquí, esta es de la colección, Kerr, aquí está la, igual si la buscan, así en Google, K7860, pues pueden encontrar, esta imagen, con este, eh, elemento, eh, ¿no? Muy interesante, ahora, la siguiente, imagen, esta, eh, como vemos, estado de, guerrero, el hermano, estado de, Michoacán, tiene este tipo, de representaciones, estas son piezas, de acámbaro, cuáles, pues llaman la, atención, por la, expresividad, y también, apreciar estos esquemas, cruciformes, y piraminales, bueno, en este, espacio, también, alusivo, a estos ciclos, de tiempo, y, miren, también, llama, llama la atención, un tratamiento, eh, muy interesante, que se le da en esta, cultura, se convivieran, y, inclusive, es algo de lo, eh, asombroso, eh, esta representación, bastante curiosa, ¿no? También, esta es la cámbaro, vecinos, aquí, de, mezcala, parece, ching,